¡Suscríbete al canal! Los personajes, si no me equivoco, son VTubers de la empresa Hololife, creo que es Hololife o algo así Me parece que es una empresa, no sé si tailandesa o no sé, de VTubers, ¿vale? Una agencia de VTubers He flipado, es una cosa muy rara, ¿vale? O sea, los personajes son VTubers reales Pero el juego está increíble, el juego está muy divertido por lo que estuve viendo, así que Echamos un vistacito a ver qué tal La tienda, character gacha Ah, que puedes sacar... Tienes un gacha Por ser... ¿Qué es esto? Menú de lágrimas Espérate un momento, espérate un momento, espérate un momento Comprar mejoras ¿Vale? Armería Son los objetos, supongo Vamos a jugar a partida y luego ya nos metemos ahí y profundizamos un poquito Play, tenemos 5 personajes, tenemos Amelia Watson Gorgura Ninomae Inanis Takanashi Kiara Y Mort Caliope Me flipa Mort Caliope Lleva una puta guadaña Vamos a jugar con ella, ¿vale? Modo infinito, modo por fases Derrota al último boss para completar la fase, ¿vale? Fase 1, Holocoin 1 A ver Let's click to talk... Ok ¿Qué más tenemos? ¿Tengo habilidades o algo? Repito, este juego es completamente gratuito ¿De acuerdo? Os lo dejaré en la descripción, ¿vale? Ah, vale, que puedo... Ok Por cada objetivo derrotado, incrementa el ataque un 2% por 4 segundos hasta un 40 Incrementa el daño un 20% Ganas 15 de vida máxima Por cada 6 puntos de vida máxima total, incrementas el daño del arma principal y de la especial 1% Esto no es malo, ¿eh? Esto es un objeto Eh, voy a arme esto, ¿eh? El click derecho no sé para qué es Tarda mucho en atacar, ¿no? Es automático el autoataque Yo sé que si dejo pulsado el click izquierdo Lo muevo yo, ¿veis? El cursor se pone como violeta Y lo puedo dirigir yo Pero si lo dejo suelto, creo que el personaje... A ver ¿Dónde pegas? Prefiero jugar así Disparas un proyectil, no sé cuándo O el objetivo más cercano Sube el daño del hacha De la guadaña, perdón Esto es un objeto nuevo 15% de probabilidad de negar un golpe Y creas un shockwave que empuja a todos los enemigos Por cada objetivo derrotado Incrementas el ataque 4% Eh... Vamos a subirme de la guadaña Que aquí ya los esqueletos tanquean, ¿eh? ¿Habrá cosas por el mapa? Habría que explorar un poco, ¿no? Me flipan estos juegos, te lo prometo Bueno, ya lo sabéis Soy un loco de los putos World Survivors Piki Piki Piman, level 2 Cuando matas un objetivo con la guadaña O con la muerte Hay un 20% de probabilidad de crear una explosión De 60% de daño Hmm... Incrementa el ataque un 15 Voy a dar la muerte Pollos Escúchame Quiero ver si hay más cositas por el mapa, ¿eh, loco? Cuernos de la... Enfermera, ¿no? Cuando derrotas un objetivo Hay un 30% de probabilidades de robarle 2 de vida Ah, incrementar el área de ataque ¡Ostias! 15% es bastante, loco Tengo... Ahí va, me han pegado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me van a aplastar Socorro, me aplastan Ah, se han muerto Una moneda Bueno, 10 Vale, no me habían dado ninguna todavía Los objetivos a 100 píxeles de distancia, supongo Creo ¿Reciben 10% más de daño? Ganas uno de crítico Por cada segundo hasta un 10% Si recibes daño o tal Pierdes la mitad del bufo Si comes comida Más cinco de crítico ¡Uh! Prefiero el saque, ¿no? Oiganos el saque Está guapo Toma Encima, si como Gano más crítico todavía Me mola, tío Me hace falta... ¿Qué es esa cara? ¿Eso es algún VTuber también? Increíble al daño un 30 ¡Eso es un boss! Pasa una gamba gigante ¡Muere perro! ¡Ah! Bueno, ¿la gamba se muere o qué? Reduce el tiempo de ataques un 10% ¿Vale? ¡Holo! Entrega especial El juego es la polla, loco Me ha dado el puto vino, loco En serio El saque de mierda Dame algo mejor, ¿no? En serio Un boss para que me des esto Qué vergüenza Increíble al rango de ataque Venga, voy a subirme la guadaña a tope Que al final caos mi arma principal, ¿sabes? ¿Cómo? Sideswing Awakened O sea, está despertada La evolucionamos Increíble al daño un 40% Tiene un disponible de probabilidad De matar instantáneamente ¡Loco! ¡Ey! ¿Esta caja? Sueltas lavan el suelo Quemando los objetivos lentamente Workaholic ¿Es esto por cada objetivo derrotado? Ah, vale, dame esto Buffitos y cosas Ah, que por romper la estatua Me entero Mírame, tengo como un buffo Soy como un saiyajin Bueno, que pego, ¿no? No quiero esto Es una mierda toda Me va a llevar el saque Mira, un 20% de crítico Me da el saque Está la polla Si pego alguna comida Se potencia Y si me pegan Pierdo la mitad No importa Creo que el saque Es bastante bueno, ¿eh? La música no me cansa Para nada, ¿eh? Es muy... Pero está guapa Un boss Oye, me gustaría tener Algún otro tipo de ataque Loco Incrementa todo El poder de ataque Un 8% Es que lo del lava bucket Este no me gusta, tío ¿Qué es esto? Upgrade Incrementa el daño A base en 2 4, 50 Fuerza del arma De 0 a 2 Es más 1 Me han dado 2 logros Mejor un arma Y... Vale Ya me han rodeado Que flipas, tío He perdido todo el crítico Toma Destruye la estatua De Yagú No sé quién es Yagú Tiene que ser algún B2B también Vale ¿Qué basura, no? ¿Qué basura, no? Glowstick No sé si es un glowstick Al objetivo cercano Y no sé Y vuelve al jugador ¿Cómo? Vale Arma nueva Es hora ya De armas nuevas Aunque sea el glowstick Ese mierda Que no sé cuánto quita, ¿eh? No me estoy fijando Cada 10 segundos La comida Caerá Muy cerca, ¿no? Increíblemente la probabilidad De que suelte comida En 10%, ¿vale? Toda la curación Se duplica Voy a llevar esto No es malo eso De que toda la curación Se duplique, ¿eh? ¿Qué doña es eso? ¿Qué doña es eso? ¿Qué doña es eso? ¿Qué? ¿O quién es eso? Incremental tiene un 20% Dale Pero es un boss esto Suelta moneda, ¿no? Cuando le pegas, creo Sí, suelta full moneda Cuando le pegas Vuelto Me falta velocidad Que tío Vamos a subir el lipstick Ah, no puede matar ninguno Matar de un hit es Chefkiss Increíble del tamaño Del este Y disparo dos ahora Otro boss Bueno, más que un boss Es un élite Bueno, no sé si son así Los bosses Nah, esa es una adicional Dale Deja Oye, igual me falta Un poquito de velocidad De movimiento, ¿no? Y de ataque también Uy, pensé que le podía hacer el lío Ahí en la columna Loco Vuelto Vale Lanzas uno más Level 7 El glow stick este ¿No evolucionará? Sería increíble Que evolucionase, ¿eh? Va a llegar esto Otra arma más Full armas, ¿eh? ¿Qué está pasando? Ah, me están cercando las gambas ¿Por qué? Lo que tanquean, ¿no? Ninguna daña un 20% Creas un aura de miasma A tu alrededor, ¿no? Dale Esto es como el ajo Me gusta Esto es el puto ajo Del vampire Au Vale, no es si mantengo el click Doy click Y se pone azul Y el personaje ataca Más o menos Donde le sale del pimiento Pero si le doy click yo Lo guío Me gusta mucho más así Voy a aumentar el ataque Supongo A que me lo pase En mi primera run Hostia Bicharraco, ¿no? Socorro Oye, pero corres muy rápido Yo corro muy poco Me flipa como me regeneró la vida No podéis conmigo Y se ha muerto Me están rodeando Esqueletos con escudo Me van a meter Una follada Lanzas un hacha Incrementa el área Un 15% Arma nueva Lanzas un desto adicional Estoy fuera Estoy fuera Estoy fuerísima Estoy muerto Uy, Dios mío ¿Cómo he salido de ahí? No lo sé Romper la tatua Uf, lo de robar vida Me está carrileando Lo más grande Repel los objetivos Con un libro orbital Incremental Incremental tenía un 30 Incremental tenía un 30 Incremental tenía un 30 Hay que mejorar ya las armas Un imán macho Que pille todo lo que hay en el suelo Estaría guapo Porque hay mucha experiencia En el suelo Incremental área Un 25 Dale Ahora sí Voy haciendo daño Limpio cojonudo Me han dado un logro Ashi bin get ¿Qué coño es esto? Ah, que encima tira lásers Ok Este juego es de la polla Ah, muy bien ¿Es el boss final? Tiene pinta, ¿no? Nada, le mató fácil Si atacas hacia abajo Vuelto Derrota a un fubuchila Incremental daño a este Triple Tomar todo Multiplica el daño realizado Por 1,3 veces Incremental La haste en 10 Recibo un 30% más de daño No importa O sea Hago más daño Pero también recibo más daño El típico Glass Cannon, ¿no? Incremental daño en 30 Qué pena que las armas No tengan evoluciones Como en el Vampire Hostia, otro Junker Que de puta madre Enhanced for third Increase base ¿Qué significa lo de Enhanced? Lo mejora más allá De sus posibilidades, ¿no? Incremental daño base En 2 Incremental daño Un 30% Voy a mejorarlo en más 2 Hago bien mejorando la guadaña Es que no me queda muy claro Cómo funciona Acabo de pillar un Acabo de pillar un puto magneto O lo que sea Pero hacía muy bien Un 12% Sí, señor, dámelo Hay un pequeño Knockback Incrementa la velocidad De ataque un 5% Dale Pero esos sujetos Que estoy pillando Donde están Porque aquí arriba No salen Skills No Esas cosas Que estoy recogiendo Donde están Un guachón Estadísticas Únicamente Relojes Los relojes Tanquean Cuánto duran Las partidas Tío O sea Los mapas Cuánto duran 20 minutos Que sigue Que sigue el tiempo ¡Uy, Dios mío! Casi me la lían Añado un knockback Otra arma Pero bueno Me quedan espacios Para dos armas La guadaña Es level 7 Igual que el miasma Tío Ya no suben más De nivel Vuelto Que rápido Le he matado Una sola Un derrota Es un objetivo No sé qué No sé cuánto Vale Tengo todas las armas A level 7 Es el máximo Parece De cada arma La guadaña La puta Biblia No te creo La Biblia Tío Literal Es la puta Biblia Del Vampire Descarados Es un juego Gratuito Pueden hacer Lo que les dé la gana Es que le toco Un palos Y gambas Con hachas Parecen Samurais Dan un poquito De miedo Hostia Lo que tanquean ¿No? Tanquean el puto Horror Las gambas Samurais Un libro Adicional Ya basta Me cago en Dios Vamos a maxear la Biblia Aunque debería Debería ver Con maltenimiento Los objetos Que me ofrecen Al segundo nivel En lugar de pillar Esto Así de Tan rápido Me voy a pasar Me voy a pasar Mi primera partida Gente No sé ¿Qué es esto? Tío Lo va a llevar Es una habilidad Vale El libro ¿Y aquí qué hay? Cascos Creo que los objetivos Que estén fuera De este rango Reciben más daño ¿Sabes? A 100 píxeles De distancia Me estoy muriendo ¿Hola? Incrementa el radio No sé qué Rasa una hecha No sé cuánto Va a llevar esto Creo que eso suelta Esto aumenta la posibilidad De que suelten comida Los enemigos Comida O sea Me están pegando Una paliza La cosa está fea ya Supuestamente Tengo ya Todos los ítems Me falta un arma ¿Qué nivel voy? 41 Mi primera rune Tío Tío Me llevo el buquet de lava O la bomba Venga La bomba Me pocha La bomba Mi vida Mi vida Mi vida Mi vida De repente me baja la vida Tío Y no me doy cuenta Realmente digo Me cuesta ver un poco Que tengo a mi alrededor Con tanta cosa Que si la biblia Que si lo rojo Eso Que si el área Del ajo Uy Comida Lo que cuesta Que muera Ahí está Muerto Voy a dar un hit Vale Voy a vender radio Spinning Del libro Oye Dando un magnet De esos ¿No? Los perros Estos Uy Tanquean Muchísimo Joder Un libro adicional El tamaño De la explosión Incrementar El ataque Porque enemigo Muerto A ver si toca El minuto 20 Si me cuesta Ver donde estoy Eh 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 Mi vida ¿Qué pasa? Vienen muchos Pichos gigantes Hola Calentada ¿Qué está pasando? Eh Comida La bomba Es un trozo De mierda No tengo que haber cogido eso Ya no mato a nadie Gente Me muero 100% Mire, mire No mato a nadie Uh Dilo que cuesta Matar a alguien ¿Será el final? Dime que se viene vos ¿Qué cojones es esto? Estoy muerto Vale Me da tiempo a escapar Ok Me da tiempo a escapar Cada vez que salta Vale Fácil cabrón Este juego es de la polla Eh No entiendo nada De lo que está pasando No conozco ninguna criatura Ningún VTuber Ningún personaje Pero está guapísimo Tío Para ser un juego gratuito Oye Una barra de vida Sobre los bosses No estaría mal Como en el Brotato Que siempre viene bien Saber cuánta vida Le queda al boss Para forzar o no Muere coño Es que seguro Que los perros estos Y todas las criaturas Y personajes del juego Tienen algún tipo de Muerto Derrotar el boss De la primera fase Completar una No sé qué 5.000 monedas Me han dado 50 logros ¿Hola? Normal ambies Can be used twice O sea Los yunques normales Se pueden utilizar dos veces El coste de mejorar Se reduce un 20% Y los ambies O sea Los yunques aparecen 20% más a menudo Incrementar Hasta un 10% Lo veras en 40% Pero reduce la vida Máximo un 20% Muy bueno eso Láser es un láser Muy poderoso Desde un micrófono Horizontal Es como el primer boss ¿No? Como el fullo chila Ese raro Ataque Multiplico 1,2 veces Pero pierdes el 20% De probabilidad crítica Nueva fase Desbloqueada Fase 2 El objetivo El objetivo Sueltamente Porque son más Holocoins Todas las Holocoins Se recogen de forma automática Buenísimo eso Vale Tienda Carácter gacha ¿Cómo compro esto? Comprar uno Vale mil Ninomae Inanis Rank up ¿Cómo que rank up? Espérate ¿Cómo que rank up? Ya la tenía Esa Rank G rank 2 Es más poderosa O sea Es más poderosa Claro Es que No sé Que le subió Comprar mejoras ¿Esto qué es? Desbloqueas La ataque especial De todos los personajes Lo compro Desbloquea El sistema Stamps Los Stamps Pueden ser Soltados Por objetivos Y pueden modificar El arma principal What? Desbloqueas La mejora De armas Pueden ganar Mejoras No sé qué Incrementa El daño Del personaje Principal Y el ataque Especial 1% Por nivel Actual Desbloquea El fandoms Donde los personajes Pueden ganar Bonus Por logros Redroll Vale Me canta 3.000 monedas Gacha Es que estas Ya las tengo Claro Estas ya las tengo Estas son nuevas ¿No? Concil Project Hope Obtengo un personaje aleatorio En los gachas Duplicados Incrementas La vida El ataque La velocidad Un 1% Hasta un 20% Y obtienes Una lágrima Ah Aquí tengo una lágrima ¿De qué sirve la lágrima? Eh Hemos desbloqueado Iris JP Ah Esto supongo Que estos son B2Bers en inglés Y B2Bers japoneses Oloro ¿Qué está pasando Gente? Kubo Kanaeru Una japonesa Una linda Aquí Hay una furra Aquí Ahí Mierda Bueno la furra Me va a salir una furra Okomi Mío Mira Están desbloqueados Aquí en la pantalla Tienen diferentes atributos Diferentes habilidades Carta del tarot Para Este juego Es una puta fumada Hermano Eh Lo traeré a canal secundario Mañana Hoy no Pero mañana sí ¿Qué es esto tío? He flipado Me ha encantado Ya entiendo Porque tiene tantísimos jugadores Jugándolo Déjate un like ¿No? Chao Ya Tí Me ha E Gracias por ver el video.